Juliano, Alex y Zeguera. Quiero jugar con la posición mejorada. ¡Gol! Juliano. Aquí tiene peligro. ¡Buen disparo! ¡Gol! Valor interceptado, no han completado la jugada. Ahí va James Rodríguez. Ahí lo dejó. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Y está! Wooley. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada. ¡Con novia! Adentro se lo ha clavado en propia puerta. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Ahí va habilitado para definir. ¡Ahí está! Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Hay espacio para meter la bocha. Juliano. Ocasión de un empate. ¡Gol! Igualada. Ahí está el fútbol vuelto. Camero. Toma control de la pelota y está solo. ¡Gol! Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. A ver en qué termina esto. ¡Ha sido un frentazo bárbaro! ¡Gol! Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Juliano. Se abre camino sin problemas. Tyson. ¡Gol! Todavía hay partido con esto. Juliano. Alex Tisira. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Muy cerca! ¡Gol! ¡Gol! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Tayson! ¡Gol! ¡Gol! Juliano. Alex Tisira. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Tan bien pintaba y terminó en la nada. ¡Alex Tisira! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Venir a la contra! ¡Vaya movidita! ¡Qué buen servicio le deja de cargar gol! Aprovecharon todos los espacios que le dejaron y no perdonaron en la contra. ¡Tayson! ¡Si viene el rebote y lo clara! ¡Gol! Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco. ¡Alex Tisira! ¡Gol! 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 ¡Gol!